...y un bosque siempre verde, todo en una misma región. Te invito entonces a viajar a Osorno, a la tierra de la leche y la carne, y a tan solo una hora de distancia, están las termas de Puyegüe y Aguascalientes, el gran centro de esquí en Tiyanca y los lagos Yanquihue, Puyegüe y Rupanco, además de una zona costera con playas majestuosas. Enamórate del sur, viaja a Osorno. Ahí lo voy a invitar a Oriana. Sí, muy bien. Muy bien. A Osorno, dice que no te lo cuenten, entrevistas, notas, reportajes y los mejores momentos del programa, revívelos en chilevisión.cl slash sqp. Muy bien, Manu, buscate inmediato con mi querido amigo Fernando Modoy. ¡Ahora está! ¡Te chiquito con la voz! ¡Una buena bolera! ¡Una buena bolera! ¡Una buena bolera, mira! ¡Eso es de hombre, viejo! Tenía, no, tenía psicóloga con una de las niñitas. ¿Con psicóloga? Tenía, me mandaron a llamar. Con la botella, tenía psicóloga. Y mira cómo fue de ti. Con la botella. Y así, y así. Pero fuiste así el miedo de alguien. Hola, ¿usted cree que tengo el control? Vámonos con el tema. Ya, pero ya llegué. En el último tiempo no lo ha pasado nada de bien, según él, en el tribunal chavista. Bueno, al parecer una depresión es lo que lo afecta. Hace mucho tiempo que él ha estado bien alicaído. De hecho, hace poco tuvo que enfrentar también el término de su relación. ¿Qué pasa con Fernando Modoy? Lo vemos en el siguiente informe. Fernando Modoy siempre se ha caracterizado por ser una persona alegre y hacer reír a la gente con sus divertidos personajes. Pero por estos días fue invitado a Blade Toe, donde reveló una de sus facetas más ocultas. Todo comenzó cuando en la entrevista con Álvaro Escobar le mostraron una fotografía de su primo hermano Claudio, el cual falleció hace 15 años durante un accidente en Navidad. Luego, una imagen de su abuelo, quien también falleció de una manera trágica. Fue en ese momento entonces cuando confesó que hace cinco meses atrás vivió su peor momento. Me ha tocado, nos ha tocado a la familia, algunos hitos que son imborrables y trato de entenderle la razón a la vida. Yo no te miento, hace cinco meses yo me quería morir. Era mi lema. Así, a diario. Soy súper intenso y los que me conocen lo saben. Javiera Contador y Fernando Larraín conocen al actor desde hace bastantes años y han compartido muchos momentos juntos. Ambos nos comentaron sobre esta dura situación que le tocó vivir a Fernando Godoy. Yo hablo mucho con Feña, lo conozco mucho, lo que pasa es así. Y yo creo que la gracia de los amigos no es publicarlo finalmente, pero sí, yo sé que ha tenido sus momentos. Nosotros nos conocemos hace muchos años, hace casi 10 años, y por supuesto en 10 años uno pasa por penas, alegría, relaciones. Entonces, por supuesto, claro que lo conozco y él sabe que yo siempre estoy ahí. Uno de repente se sorprende a la vida con cosas que te marcan. ¿Cómo lo he visto ahí? Lo he visto bien, porque nos juntamos y hicimos una obra el domingo en Rancagua. Álvaro Escobar fue quien logró durante la entrevista llegar a lo más íntimo del actor, quien comentó además que todo esto estaba fuera del libreto, y que Fernando además de sus problemas familiares se sentía así por la maldad que existe en la sociedad. La idea que él, la idea de, no era una idea, era una sensación, hasta un deseo que él expresó en algún minutito de querer morirse, está más vinculada a una sensación que tiene que ver con la maldad. No sé si lo expresó así, que me perdonen, Fernando, pero la maldad, la mala leche, lo miserable de las personas, dado el valor de la vida que se manifiesta en momentos de pérdida, dado el corazón con el que anda por la vida, Fernando, un niño esencialmente, un señor esencialmente feliz, alegre, entusiasta y que contagia además, yo entendí y me quedé con eso, que esa especial sensibilidad le hace ser especialmente intolerante. Durante todo el desarrollo de la conversación, Fernando Godoy se mostró bastante tranquilo, y explicó que producto de todas estas experiencias familiares vividas, es que llegó a cuestionarse la vida. Soy súper intenso y los que me conocen lo saben, nunca he sido distinto, toda la vida he sido igual, y me empecé a cuestionar desde la muerte de Claudito muchas cosas del ser humano, estoy muy confundido con el ser humano en sí, con lo que quiere, con cómo decide, con la maldad, con la deslealtad. Él es intenso porque eso también lo hace que sea tan buen actor, tan buen, yo le digo el Robert Downey chileno, porque es verdad, nosotros hemos actuado, él haciendo drama es buenísimo, así que también la comedia le sale muy fácil, pero él es un muy buen actor y también le pasan muchos actores, o muchos artistas, músicos, pintores, que tienen la sensibilidad más a flor de piel, y eso hace también que uno diga la vida más intensa, son opciones, entonces también las alegrías son así, y también las penas a veces son un poco más duras, y es verdad. Él está en una posición así de felicidad, de alegría, bueno, le ha ido bien, un tipo súper querido por todo, así que es raro, no sé, de repente hay algunos detallitos, no sé, creo que son algunas muertes de un primo, de un abuelo, por ahí, yo creo que le afectan más de la cuenta. Generalmente lo vemos asociado a comedia, nos hace reír tanto, él es intenso, y la comedia, bueno, también es una cortesía, esa parte de Fernando probablemente es una cortesía que te da la vida, ese recurso, ese instrumento, esa posibilidad de salir jugando con la risa. Quien también es muy cercano a Godoy, es Francisco Kaminski, porque compartieron el departamento durante algunos años, y es quien nos confirma toda esta situación. Bueno, Fernando, una persona súper intensa, yo viví con él un par de años, es un tipo que vive todo con mucha intensidad, es de mucho sentimiento, es muy transparente, es muy de sentir, desde sus relaciones, con amigos, con parejas, con familias, y eso también yo creo que lo hace pasarlo bien, muy bien, y cuando lo tiene que pasar mal, lo pasa muy mal, así lo conozco yo, y yo creo que eso también habla de una tremenda persona, un tremendo actor, que se olvida de todos estos problemas, cuando tiene que actuar, cuando tiene que hacer reír, y yo creo que es su personaje, pero dentro de ese personaje hay una persona, una persona tremendamente buena, y que tiene que contar, y tiene que también vivir como vive, pues él es muy, muy intenso para vivir. Todas las palabras. El actor agregó además, que gracias al Fernando Godoy, que es cómico, y el que hace reír a todo el mundo, es que se pudo salvar, ¿será que quizás su quiebre amoroso, también habrá sido un factor importante, durante esta dura etapa? ¿Tú crees que yo te voy a contar eso, aunque yo lo supiera de un amigo? No tenía idea que tenía una relación amorosa, no, no tenía idea que estaba polulando, no tenía idea que había habido un quiebre, no sé nada, y no lo conversamos tampoco, entonces no sé cuánto le habrá influido. Queda claro con esta dura confesión, que caras vemos, pero definitivamente corazones no sabemos, y es que el actor demostró, que a pesar de su graciosa personalidad, es igual a todas las personas, y no siempre lo está pasando bien. Bueno, ahí está la situación de Fernando Godoy, bueno Javiera, tú lo conoces bastante a él, tiene un contraste bien importante, respecto a lo que nosotros vemos, el público en general, y al parecer lo que él vive. Él es una chispita, él tiene más energía que la cresta, él siempre está con la mejor disposición, siempre positivo, siempre tirando buena onda, siempre haciendo reír, es como una persona que... siempre está ahí para hacerte reír, y siempre como el centro de atención, y de hecho a eso se dedica, y a eso da su mayor parte del trabajo. Claro, pero cuando está en una fiesta, con amigos y todo, es igual de enérgico, simpático. Igual, igual, igual. Pero sin embargo, como es persona, igual que todos nosotros, tenemos momentos, y cuando las personas están positivas, tienen momentos tristes, son mucho más tristes que los demás. Eso yo creo que a ese punto quería llenar yo. Porque cuando uno es intenso, es intenso morir hasta aquí. Y cuando uno pasa una pena, se va a pique. Y ese es el problema de las personas que, y me incluyo, somos muy intensas. De repente nos podemos quedar encerrados. Y hablando de intensidad, Botota. Sí, también. A mí me pasa con la niñita. ¿Qué pasa con la niñita? A mí me pasa con la niñita, que yo soy súper intensa con ella. Ah, pero eso, por eso lo llevan así. Y después, cuando yo estoy en depresión, las perras también caen conmigo, en cama. Oye, pero ¿sabes qué? Él también hace referencia, y salía la nota nosotros, que es a la muerte de su primo hermano, que fue trágica, un accidente hace 15 años atrás, después se sumó a lo de su abuelo. Pero lo que él dice, en esta entrevista, básicamente, es que hace cinco meses, cuando él vive su propio, en el fondo, duelo, no especifica mucho, pero claro, le sucedieron un par de cosas más, que hizo que hace cinco meses, literalmente, porque en el fondo, tú dices, me quiero morir, pero le dice, Álvaro, le dice, pero literalmente, te querías morir, y él dice, sí. O sea, estaba, de haber estado en una depresión. Nosotros tuvimos un programa, en el cual comentábamos, y que se habló mucho en producción, que Fernando estaba pasando un mal momento. Recordemos que, en ese entonces, se hablaba de que estaba en una profunda depresión, supuestamente, él habría caído en esta depresión, después de que pasó esta situación supuesta, con Chapu, y la chica, y la actriz, ¿se recuerdan? ¿Cómo es la actriz? ¿Cómo se llama, Javi? Se me olvidó en este minuto, que al parecer, él había estado siempre muy, la soledad. Montserrat. 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 Exacto. Entonces, ahí, al parecer, es donde él cae en este hoyo, y que estaba muy cerca, por ejemplo, de la Ingrid Cruz, y de otra gente, que lo contenía mucho, y, y bueno, ahí como que, él estuvo negando esta situación, el paso del tiempo, nos demuestra que efectivamente, era así, y que era aún peor, no me demuestra del, del trío amoroso ese, sino que de, de su interior, que estaba muy mal, porque una persona, cuando te plantea claramente, que efectivamente, pensó, y quería morirse, o sea, es porque estás mal. O sea, yo de Fernando no puedo hablar más allá, porque yo a él le tengo un cariño entrañable, creo que es un tremendo ser humano. ¿Tú lo conoces bien? Muy bien, quiero preguntarte a ti como actriz, puede ser que también cuando una persona, un actor, una actriz, vive un momento y un duelo complejo, y no tenga tiempo para poder tomarse el duelo, hacer el duelo, Fernando hace las obras todos los fines de semana, está en la teleserie, hace eventos, hace comerciales, muchas obras sociales, hacer la cena de Paraguay, entonces, puede ser que no, que no haya tenido el tiempo, no se haya tomado el tiempo para digerir un duelo, es lo que no queremos también las personas intensas muchas veces, ocultar, ocultar, uno como es una sonrisa todo el tiempo para el resto, de repente, muchas veces guarda esas como penas y alegría, y va a trabajar con la mejor cara, y va acumulando, 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 pero, Javi, no es una manera también de salir un poquito de eso, porque, particularmente lo digo yo, yo tengo dos niños, y múltiples actividades, y ojalá pudiera tener un día para que anden la tacita costada, no sé, pero simplemente no puedes, porque te pillan la máquina, y me imagino que a todos los que estamos aquí, les pasa un poco lo mismo, cada uno, pero yo creo que tiene muy intenso, como que no tiene mucho tiempo, como dice el dato, de repente como para vivir el duelo, es mejor no mantenerse activo, pero esa intensidad, es la característica también de Fernando, él es intenso con sus amigos, buen amigo, buen hijo, mantenerse activo, y no quedarse de repente en la casa, que sean buenos, que uno aprende, pero uno aprende con chazo, uno aprende de dolores, no aprende de los malos, uno aprende de los dolores, y ahora el día de mañana, con todo lo que le ha pasado, estoy seguro que va a poder sobrellevar junto a su familia, yo creo que tiene un estrés, pero un máximo estrés, ahora yo también siento que él se siente obligado, a estar siempre feliz, y a ser feliz al resto, eso es una carga difícil de llevar, como decían en Espinita y su tropa, el show debe continuar, el show debe continuar, y sabes quien lleva también muy bien el cinema, es Ruperto, Ruperto que está enojadísimo, ¿por qué? porque hay un doble, un candidato aconsejal que está usando su imagen, el discípulo de Ruperto, en los tres imágenes, lo vamos a discutir, a regresar a esta palabra, ¿qué pasa? La gran fiesta de los 40 años de Santa Isabel, Cuevo, rico, sano y nutritivo, y Municipalidad de Osorno, te invita a viajar a la tierra de la leche y la...